La familia del normalista de Ayotzinapa, Julio César Mondragón Fontes, quien fue asesinado y desollado durante los ataques en Iguala el 26 y 27 de septiembre del año pasado, criticó la película La noche de Iguala de Jorge Fernández Menéndez, porque señala al estudiante como integrante del grupo criminal Los Rojos. En un comunicado, los familiares de Julio César Mondragón dijeron que Jorge Fernández, sin citar fuentes ni presentar pruebas, asegura que Los Rojos se infiltraron en la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y que Julio César era uno de los jefes de este grupo criminal, razón por la cual fue brutalmente asesinado. Jorge Fernández acepta que ninguna autoridad ha confirmado esa versión, pero siembra la duda y le da vida a esos infundios, manifestaron los familiares. En el comunicado, la familia de Julio César Mondragón explicó que el normalista era originario de Tecomatlán, Estado de México, y para cuando ocurrieron los ataques en Iguala, apenas tenía tres meses viviendo en Guerrero. Antes de la tragedia, solo había estado en Tixtla para cursar el propedéutico de ingreso a la normal rural de Ayotzinapa. De acuerdo con los familiares de Julio César Mondragón, es imposible que el normalista fuera integrante de la delincuencia organizada y mucho menos jefe de uno de los cárteles de la droga que se disputa el territorio de Guerrero. Su viuda añadió que de haber sido parte de Los Rojos, Julio César no habría ingresado a la normal rural de Ayotzinapa para estudiar por falta de recursos económicos. Los familiares de Julio César Mondragón dijeron que ante las críticas y el rechazo que generó el docudrama La noche de Iguala, Jorge Fernández Menéndez se hace la víctima, dice que el rechazo se debe a que su documental presenta una verdad incómoda. De ninguna manera es así. El rechazo, indignación y rabia que despierta su documental se debe a que es una mentira injuriosa, manifestaron sus familiares. La viuda de Julio César Mondragón, Marisa Mendoza, expresó que el docudrama La noche de Iguala, que según Jorge Fernández representa la verdad incómoda de los ataques, mancha la memoria del padre de su hija, Melissa, además de que pone en riesgo a su familia al afirmar que el normalista fue un jefe de Los Rojos. De acuerdo con Marisa Mendoza, Jorge Fernández utilizó fotografías suyas en el docudrama La noche de Iguala, pero nunca la buscó para entrevistarse con ella ni le solicitó su autorización para utilizarlas, por lo que exigió que el periodista deje de mentir y respete la memoria de Julio César Mondragón. Gracias por ver el video.